sí tengo el carro roto por falta batería demasiado tiempo entonces ya hoy voy a buscar la batería ya está el puente de la entrada a la ciudad y están las estudiantes de medicina de medicina llegando a la escuela también disfrutando su paseo que cada día hay que tomarlo como bien gracias nos vemos el próximo paso ahora es llegar al centro de la ciudad cuál batería la que yo debo comprar 74 o 83 amperes una de 74 pero que yo voy a hacer con eso me dijo si me tienen parado hace rato y ahora estoy en la tienda aquí con las baterías sí pero no me dijeron no me dijiste nada yo dije ya está bien yo me encargo de eso bueno después de todo hoy no ha sido un día malo ha sido un día malo ha sido un día malo ha sido un día maravilloso ahora he podido montar en el famoso trencito estaba loco por montar en él y así voy dando una así voy dando un paseo por la ciudad viendo las colas la vida cómo se está desenvolviendo la dificultad del cubano día a día con el transporte todo un paseo en la ciudad tengo el carro roto y estoy aprovechando para pasear entonces la ciudad en una vuelta en el día uno se gasta una fortuna pero si se gastara la fortuna y lo hiciera bien y cómodo pero mira correteando una guava un camión una moto no se va a meter en el paseo mira se le cayó a la pareda oye mi ay 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 y por qué se le cayó a la corrida y la pero no lo echaste en el vaso mija en el vaso se cayó y 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 No, 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 no. No, 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 no. Y ahora para retornar a casa debo tomar algo acá que me transporte hacia allá. En la vida tenemos dos opciones, o esperas que las cosas pasen, o te pones en camino. Bueno, en este trayecto es muy difícil que algo pare, así que nos toca andar hasta casa. Por el momento me toca seguir andando a pie, seguir encontrando opciones para seguir trabajando y tratar de, en medio de tantas dificultades, mantener la alegría, el espíritu aventurero y divertirme. Divertirme porque, a fin de cuentas, la vida debe ser dividida con alegría.